El cadáver calcinado, presuntamente de un ciudadano venezolano, fue encontrado en medio de la basura por un reciclador a la altura del puente Dueñas, en San Martín de Porres. Pasó la madera y vi el brazo, todo, parece que le han acuchillado. Y llamó a la comisaría, todo, pero no contestaba nada, pensé, nada. Tiene un tatuaje acá, un tatuaje acá. ¿Hombre, mujer venezolana? ¿Hombre? Lo quemado, papá. Según una vecina, no sería la primera vez que se encuentre un cadáver en esta zona. ¿Cuántos muertos ya ponen? Acá ha habido una mujer, un hombre, una mujer, traía el río, no sé, pero estaba ahí, recogieron, y otro joven también ha venido así, no sé si era mareado, también traído el agua. Con este son tres personas. En la noche acá, muchas perañas, muchos fumones vienen acá, los maleantes vienen acá siempre. El cuerpo presenta golpes, cortes y quemaduras, y al parecer sería una persona de entre 30 a 40 años. Se presume que habría sido arrojado en otro sitio, pero la corriente del río lo habría llevado hasta la altura del puente Dueñas.